Es importante tener en cuenta que este es uno de nuestros proyectos estratégicos desde la alcaldía local de Engativá no la jugamos con las mujeres porque somos seguros, estamos conscientes que cuando concienticemos a todos y todas los engativeños vamos a tener una Engativá libre de violencias contra las mujeres porque las mujeres más que necesidades a satisfacer es dar una capacitación a todas las mujeres y los hombres de la localidad Engativá para que puedan identificar los diferentes tipos de violencia para que puedan conocer la ruta en el caso que estén en algún tipo de violencia y también queremos nosotros realizar algunas capacitaciones dinámicas tanto para la población engativeña como para la institución misma porque necesitamos empezar a concientizarnos hacia adentro para darles a esas mujeres víctimas de la violencia los espacios, las alternativas y las soluciones Es importante también recalcar que se considera que la violencia se da solamente en barrios populares lo que pasa es que en estratos altos en ocasiones es más callada pero nosotros necesitamos y que estamos buscando concientizar a todos los engativeños y engativeñas con esto vamos a disminuir la violencia porque cuando tenemos un hombre que quizás está incurriendo en violencia contra la mujer pero pues por las tradiciones que venimos de muchos años de formación creen que están actuando bien cuando ya entran en este proceso de capacitación cuando identifican que eso también es un tipo de violencia podemos empezar a disminuir la violencia de las mujeres por eso este no es un proyecto solo para mujeres es un proyecto para hombres y mujeres obviamente tenemos un componente que es solo de mujeres porque tenemos unos profesionales, unos abogados, unos psicólogos que las van a guiar en el proceso y en el camino a seguir es allí es cuando son es exclusivo de mujeres pero capacitaciones para hombres y mujeres bueno es un presupuesto mayor de 600 millones de pesos es un presupuesto del periodo de 2017 y lo vamos a ejecutar durante el primer semestre de este año bueno un saludo para todas las personas de Clás Récords gracias por estar con nosotros, por siempre acompañarnos también pues invitar a todas las mujeres y hombres para que hagan parte de este proyecto tan importante para que entre todos nos capacitemos y conozcamos los diferentes tipos de violencia y así mismo cuál es la ruta a seguir para que podamos nosotras y nosotros guiar a aquellas personas que se encuentran en las violencias vamos a tener un punto de atención en Engativá Pueblo vamos a tener otro punto en lo que es el dominuto de Dios y un punto de atención aquí en la alcaldía local de Engativá es importante que estén atentos a las redes sociales allí vamos a publicar las direcciones donde nos vamos a encontrar y las fechas de inicio y fin también los horarios de atención mi nombre es lo siento tenía que aclarar un poquito la garganta mi nombre es Ujimius Magic y para mí es un placer estar acá presente con todas ustedes y todos pero principalmente con todas porque es una labor genial y la verdad es que se preguntarán también qué hace un mago en un evento como estos y la idea para mí es transmitir un mensaje de esta tarde no solamente ser mágico porque para mí la mágica también está en todos lados está en la sonrisa de cada persona ¿sí o no? ¿y qué pasa cuando hay una agresión? se nota la sonrisa la sonrisa ya no está tan latente ¿cómo debería estar? las agresiones se pueden presentar entre tres dos o más personas obviamente dos mínimamente o más personas ¿cierto? haciendo el ejemplo que sean dos personas hay veces que tenemos miedo de tomar acciones contra nuestro agresor de llevarlo a donde debería estar porque no tenemos un apoyo ni unas instituciones que respalden ese apoyo la verdad para mí es muy importante que todos estén acá al día de hoy porque significa que va a haber un apoyo para esa agresión que se anume totalmente y en este orden de ideas no solamente vamos a apoyar a la persona que tenemos sino que también vamos a generar esa cultura de que se gana de que se entienda cuando hay algo que parece sencillo una acción que parece insignificante que de hecho no nos damos cuenta que sucede cuando está ahí presente y esa acción que a veces es insignificante a veces tiene algo tras derecho a veces esa acción puede ir más allá a transformarse en otra cosa a veces esa acción insignificante se transforma en algo más contundente que podría hacer daño que podría ser un poco más verde por eso la misión de nosotros es descubrir esas cositas insignificantes antes de que lleguen a la agresión ¿cierto? ¿estamos de acuerdo todos en eso? a generar una conciencia ¿si o no? y es que acá tengo algo muy importante para todos nosotros y nosotras todos los días es un espectáculo ¿quién no se ve al día en un espectáculo? no creo que exista persona alguna hoy en día que no lo haga y si se fijan acá tenemos una realidad acá tenemos otra acá tenemos otra por allá atrás otra y quien sea que se refleje tiene su realidad pero no significa que un espejo no pueda reflejarnos a todos así que no significa que la visión de esa persona que se está reflejando en ese mal momento en el espejo no tenga que ver con nuestro apoyo ¿no? también deberíamos ayudarle deberíamos ayudarle a que se consiga la salida antes de que sea como demasiado tarde diríamos ¿cierto? porque hay muchas personas que se dedican a tomar evidencia y lo llamo así de una forma un poco decente porque hay personas que se dan cuenta de los actos lo que hacen es grabar de una manera que no aporta una ayuda por eso nuestra visión es concientizar y sensibilizar que realmente ese espejo si nosotros no ponemos de nuestra parte pueden llegar a pasar cosas entendiendo que no estamos exentos de que nosotros que nos vemos en ese espejo nosotros también podamos ser víctimas de ese quiebre social que existe es una realidad que hoy en día está quebrada pero este proyecto tiene que todas las fuerzas que tenemos acá presentes el día de hoy para que adelante un proyecto en el cual todos podamos actuar beneficiados por eso me encantaría hacer algo interesante el día de hoy pues si tiene curiosidad ver el espejo pero el punto de hoy no es la magia gracias el punto de hoy no es la magia el punto de hoy es que todos podamos celebrarlo yo quisiera hacer un brindis aprovechando que estamos todos acá presentes por ese compromiso por todo ese empeño y dedicación que le vamos a colocar a este proyecto por todo ese esfuerzo que llevará a cabo y por qué todos luchemos por un incantivado libre de violencia yo quisiera pensé quisiera brindar aplausos